Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar una pieza, para no decir nombres, de bloques de construcción. Yo creo que se identifica perfectamente lo que es. Es una pieza muy divertida que se puede imprimir y para que lo pinten los niños y también para los fanáticos de este juego. La verdad es que son piezas bastante divertidas de hacer. Tengo otras, por ejemplo el caballo, un caballo de una pieza de ajedrez y un ratón, que creo que se identifica a quién es. Y también es muy divertido para que los niños puedan jugar pintando la lámina. Esta pieza la voy a hacer si llegamos a los 1000 suscriptores. Así que no se os olvide darle a la campanita, suscribiros al canal y cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, pues prometo hacer esta lámina súper divertida. Esto lo voy a borrar. Zoom extensión para quedarme con la pieza de bloque de construcción. Y antes de empezar, vamos a limpiar el dibujo. Es decir, yo he borrado determinadas piezas que tenían unas capas, ahí está, y ya no me sirven. Pues con el comando LI, intro, si le damos limpiar todo, limpiar todos los elementos seleccionados, pues automáticamente borramos todos los bloques y las capas que no nos servían. Bueno, pues para el dibujo este, voy a crear una capa de dibujo. Aquí tengo que la pieza está dada en milímetros, para las cotas y la escala. Y bueno, pues hace falta una capa de dibujo, líneas auxiliares, cotas, etc. Pues vamos a ello. En primer lugar, me voy a crear las líneas auxiliares. Voy a dibujarlas. Vamos a cambiar a las líneas auxiliares, ahí, que no ha cambiado. Y hago una polilínea en vertical. Venga. Botón derecho, como siempre, propiedades, le damos un factor de escala un poco más pequeñito. Vale, pues para que quede más visual. Voy a acercar el eje. Lo siguiente que voy a hacer, pues son rectángulos. Esta pieza, básicamente, son rectángulos. Entonces, voy a dibujo y empiezo a hacer mis rectángulos. Bueno, voy a cambiar del azul a este oscuro. Algunos habéis dicho, es que se ve un poco oscuro con el fondo negro. Tenéis razón. Lo cambio a cian. Pero luego, que no se os olvide cambiarlo a la hora de imprimir. Porque el cian no se ve mucho. Esto se puede cambiar en presentación. Es decir, yo me adelanto un poco a las lecciones. Yo, cuando selecciono el color, todos estos colores, que son los 256 colores, luego a la hora de trazar el modo de presentación, yo puedo seleccionar el color al que quiero que salga. Es decir, yo la capa esta la puedo tener en color cian, por ejemplo, pero luego quiero que imprima en color negro. Se me va a abrir aquí un montón de opciones. Y eso solo lo puedo hacer con estos colores. En color verdadero y libro de colores, eso no lo puedo hacer. Es decir, el color que yo pongo aquí es como se va a imprimir. Por eso siempre voy a esa gama de 256. Dicho esto, pues vamos a empezar a hacer el dibujo. Esto os lo explicaré detenidamente en el capítulo que tengo que hacer una lección, que es imprimir desde modelo y luego imprimir desde presentación. Bueno, pues creamos un rectángulo de 5 de largo y 2 de alto. Y vamos a empezar a dibujar la cabeza de la pieza de construcción. Ahí está. Seguimos. 10,09 por 10,09. 10,09. 10,09. Ahí está. La verdad es que no sé por qué hice la... Cuando hice la pieza no sé por qué lo puse 10,09. Pero bueno, ahí está. Otro rectángulo 6 y 1,5 de alto. Ya lo tengo. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. El cuerpo de 14. El cuerpo de 14. Vamos a hacer otro rectángulo de 15,6 y de alto 14. Muy bien. La cintura de 13,2... 13,5, perdón, y de alto 2. Ahí lo tengo. Y las piernas de 13,95 y de ancho 7,18. Bueno, pues vamos a hacer las piernas de 7,18 y de alto 13,95. Pero estas piernas están desplazadas 0,5 y hago una simetría ahí está. Muy bien. Pues esa parte ya ya la tengo. Vamos con vamos con los ángulos. Esto tiene un radio de 0,75 pues empalme RA 0,75 y vamos cerrando ahí. Eso, la cabeza de 1,75 RA 1,75 vamos a ver empalme RA 1,75 y vamos haciendo la forma de la cabeza ahí ahí S y este de aquí perfecto este vamos con estos estos ángulos vamos con ellos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vengo aquí que conseguir este ángulo tengo que conseguir ese ángulo y hay una cota que no me la ha puesto del dibujo original que es esta de aquí hay una cota que no me la ha puesto y sin esta no la puedo hacer esto lo he copiado del dibujo del dibujo original que es este ángulo este ángulo de aquí sin esto no lo puedo hacer que es 80 vale a veces que copio copio del dibujo original y lo traigo aquí pues hay a veces que no me no me copio algunas cotas pero bueno no pasa nada entonces yo creo una línea recta y la voy a girar 80 grados y esto lo voy a recortar recorto recorto y recorto y además toda esta parte de aquí me la voy a cargar también por cierto esto no lo tengo unido viendo que no se ha unido ahí perfecto ahora tengo que hacer una equidistancia de 4 equidistancia de 4 donde es fase de 4 de ahí ahí para hacer el brazo y voy a hacer otro de 2 porque este va a ser el eje vale voy a juntar la pieza ahí y la voy a bajar ahí vale para hacer el brazo y no estar moviendo la pantalla de un lado a otro bueno ya tengo esta parte del brazo y tengo pues este este eje ahora lo que voy a hacer es levantar esta línea 1,5 porque esta va a ser la manga y ahora esto lo voy a levantar 5 y 11 y lo voy a alargar ahí ahí y ahí muy bien este punto ya le puedo borrar vale ahí lo tengo perfecto lo que voy a hacer antes de nada voy a hacer una equidistancia de 1,5 para las líneas auxiliares que las necesito para las manitas y esto lo voy a bajar un poquito vamos a bajar un poquito vamos a bajarlo un poquito de ahí ahí muy bien esta ya ya la puedo borrar ahora tengo un ángulo de 20 grados entonces esta línea de aquí que es una línea auxiliar yo pongo una recta y la giro y la giro menos 20 grados y ya tengo la parte del brazo y esto tiene un ángulo de 2,5 entonces hago un empalme de 2,5 de esta parte del brazo aquí perfecto voy a recortar las líneas auxiliares esta y esta para que no me moleste vale ya tengo el brazo el brazo creado vamos a por la mano la mano tiene que alargarse el bracito es el ejercicio le tenemos cortado y tiene que alargarse el bracito 1,5 entonces creo ahí una línea y el bracito se tiene que alargar desde ese punto a ese punto y desde este punto a este punto vale ya tengo el bracito ahora respecto a esta línea bajo 4 milímetros bajo 4 milímetros para tener este punto y hago un arco vamos a un arco perdón un círculo de 2,5 entonces hago un círculo de 2,5 perfecto ahí está y ahora hago una equidistancia de 0,5 y esto va ahí alargo mis líneas auxiliares y lo que tengo que hacer es recortar esa pieza que me sobra y esto ahí y ya tengo mi manita que no se me olvide alargar como ya tengo los círculos tengo que alargar esa pieza y esa pieza vale esto lo puedo borrar y tengo que copiar vamos tengo que copiar tengo que cerrar esa parte de la manita y esa parte de la manita de acuerdo ya lo tengo voy a ocultar las líneas auxiliares vale y ahora lo que voy a hacer es darle un sombreado a mi manita ahí le voy a poner 0,1 bueno 0,05 ahí y además le voy a girar menos 10 intro perfecto ya tengo la parte del brazo como veis es laborioso pero es muy muy sencillo de hacer ahí está sombreado no sé por qué lo tengo en rojo lo voy a poner en amarillo para que se vea mejor perfecto simetría de toda esta pieza simetría de toda esa pieza ahí y vamos a juntar esta parte de aquí bueno por cierto no me ha hecho simetría de ese brazo ni de esa línea muy bien el radio del hombro es 0,75 por lo tanto empalme 0,75 vamos a ver que no le he dado radio creo empalme ra 0,75 de aquí a i y de ahí a i muy bien edit poll juntar junto todo y le doy grosor de 0,2 y ya tengo pues el ya tengo pues lo que es el cuerpo los bracitos perfecto los ojos vamos a hacer una línea auxiliar la bajamos 3,5 y ahora otra línea que la desplazamos a esta desplazada respecto a este respecto a la tela de la cara pues hacemos otra línea auxiliar y lo desplazamos 3 y hacemos el ojo de radio 0,75 simetría y ahora vamos a hacer la boca que esto es libre hacemos un círculo ahí y otro círculo vamos a ver hacemos un arco bueno a ver otro círculo ahí y vamos a hacer un arco de ese punto a ese punto a ese punto recortamos la parte de arriba y borramos todo esto perfecto sombreamos ojo ojo boca y perfecto igual o propiedades y ya lo tengo además creo que esto el borde también es es de la capa sombreados por lo tanto ya está igual o todo bueno pues me quedan las piernas ya prácticamente la pieza la tengo terminada es muy sencillo las piernas creo una línea de 7,18 de punto a punto lo levanto 3,19 esto lo voy a borrar porque al final voy a hacer una simetría por cierto voy a poner ya las capas todas vistas y ahora este punto le llevo ahí no, no puedo hacerlo porque lo he hecho entonces lo tengo que recortar lamentándolo mucho lo tengo que recortar ahí este punto le llevo ahí y ahora creo una polilínea que me haga la pierna simetría y ya estaría la figura de bloque de construcción pues terminada ¿de acuerdo? muy 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 sencillita la pieza laboriosa pero sencilla cotas cotas pues como siempre en este caso las cotas que tengo ahí es tamaño de flecha 0,5 altura de texto 0,5 entonces voy a ir a anotar voy a crear un estilo propio en el cual le digo nuevo voy a poner examen continuar bueno creo que era 0,5 vamos a ver líneas 0,375 lo voy a dividir ampliación de líneas de cotas 0,125 desfase de origen también aquí lo voy a bajar el símbolo el tamaño de la flecha era 0,5 si no me equivoco el tamaño del corte 0,375 lo divido todo entre 10 y el texto creo que era 0,5 y el desfase de la línea también lo voy a poner un poco más pequeño ahí está le digo aceptar cerrar y ya como tengo mi cota examen pues voy haciendo bueno me tengo que poner antes de nada en la capa cotas y ahora es tan sencillo pues como como ir haciendo ya pues todas las cotas poquito a poquito bueno ahí de ese punto a ese punto vale poco a poco pues voy haciendo todas las todas las cotas etcétera etcétera pues como hemos visto en vídeos anteriores tengo aquí también para los ángulos a ver yo me manejo casi mejor desde esta ventana tengo ahí lo de los ángulos este ángulo lo mismo los radios de los hombros estos dos radios de aquí también no creo que hemos hecho este vale acordaros de la curva de este del desfase lo puedo hacer en este caso se ha hecho con esta distancia de eje a eje 0,5 pero si no lo tendría que hacer de este punto a perdón al perpendicular perpendicular ahí vaya tengo que ser alineada de este punto botón derecho perpendicular ahí sería 0,5 vale escala escala la pieza estaba en milímetros por lo tanto voy a coger este de aquí y el papel en centímetros nos va a llevar a la capa 0 control V ahí por cierto no sé por qué se me ha movido este ahí muy bien bueno pieza en milímetros papel en centímetros vale por lo tanto la escala tal y como está ahora es 10 es a 1 10 es a 1 vale si yo esto lo multiplico por 2 si yo esto lo multiplico por 2 veo que me entra perfectamente por lo tanto como el papel he multiplicado por 2 1 por 2 2 entonces la escala será 10 es a 2 o lo que es lo mismo 5 es a 1 de acuerdo muy 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 sencillo espero de verdad que os haya gustado esta esta pieza de bloques de construcción si tenéis alguna duda lo podéis poner en comentarios que no se os olvide por favor darle al al like si os ha gustado la realización de la pieza y no os olvidéis suscribiros al canal muchas gracias y hasta un nuevo vídeo gracias